Voy a tratar de olvidar que un día te quise Voy a tratar de olvidar aquel inmenso amor Voy a tratar de olvidar de mi mente las memorias Que un día amargamente tú me ascendiste Olvidaré el dolor, olvidaré el amor que un día yo había sentido Olvidaré las cosas que en aquel día yo te había ofrecido Hasta que olvidé que yo fui de ti Olvidaré esos besos que en días de amor eran puros suspiros Olvidaré tu cuerpo que tú me jurabas que era solo mío Y eso me pasa por confiar en ti Olvidaré el dolor, olvidaré el amor que un día yo había sentido Olvidaré el dolor, olvidaré el amor que un día yo había sentido Que un día yo te había ofrecido Hasta que olvidé que yo fui de ti Olvidaré esos besos que en días de amor eran puros suspiros Olvidaré tu cuerpo que tú me jurabas que era solo mío Y eso me pasa por confiar en ti Y eso me pasa por confiar en ti Música 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 ¡Gracias!